Y más allá de las fronteras, la Organización Internacional de Personas por el Trato Ético de los Animales exigió a los encantadores de serpientes en la India utilizar reptiles falsos en las festividades del país ya que consideran que dichas especies pasan por varios maltratos al ser entrenados. Y es que escuche usted, antes del espectáculo les cocen sus bocas, las obligan a beber leche causándoles deshidratación y en algunos casos la muerte, además de perforarle sus glándulas de veneno con agujas ardiendo. Lo lamentable además del maltrato es que desde el año de 1972 está prohibido maltratar serpientes en este país por lo que piden que la ley sea aplicada para que estos ejemplares dejen ya de sufrir.